Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Aziz, bienvenidos al capítulo número 2 del mejor bloque de la historia, Pokémon Esmeralda Type Lock. Y bueno, para los que tuvisteis el placer y la desgracia de ver el primer capítulo, fue caótico, ¿vale? Como veis ahí abajo ya tenemos tres tipos cancelados. Si no pilláis las reglas, iros al primer capítulo, las explico justo al principio. Pero ya murieron dos Pokémon y tenemos tres tipos cancelados. Murieron Unai y Raulet, con lo cual Fuego, Tierra y Roca son tipos que quedan descartados. La verdad es que no tenemos mucho más tiempo que perder. He leveleado un pelín, tampoco me he podido pasar porque si no recuerdo mal, el Pokémon más alto de Petra está al nivel 14. Con lo cual he subido tanto a Wiggle como a Kura al 8. Wiggle tiene buenas stats, tanto en defensa como en ataque. O sea, que es buen Pokémon y sobre todo me ha sorprendido mucho Agarre. Al ir con Stap y tal, supongo que pega rollo que pegará 65-70. Bien, no pega mal. Y luego Hypno está muy bien, lo que me faltaría sería un ataque tipo psíquico. Pero Hypno con amortiguador que me puede curar a los Pokémon fuera del combate. Es como una cura gratis. Y luego las buenas defensas, sobre todo especial que tiene también. Pega bien tanto por físico como por especial. Me gusta, ¿vale? Aunque me mató al Graveler, me gusta. Así que nada, vamos a continuar. Porque ya os digo que no tenemos mucho más tiempo que perder. Aquí atrapamos a Hypno. Y aquí hay un par de combates. Deberíamos hacerlos, la verdad. Lo que pasa es que estos son los típicos cazabichos con 8 bichos. Vamos a probar el primero. Venga, va. A ver qué tal. A ver qué tal. ¡Ajaja! Me estabas mirando. Te desafío con mis Pokémon bichos. Muy bien. Por favor. Que sean bichos. Por favor. Te lo pido. Por favor. Dos. Wingle. Al cuatro. Vale. Al principio no será problema. Con Wiggle tenemos agarre mismo. Buen ataque. Muy bien. Y... Lilip. Hostia. Esto era planta roca, ¿verdad? Planta roca. Un tajo cruzado igual. Estupendo. Ojalá así todos los combates. Muchas gracias, Wiggle. Madre mía. Es que ya después del capítulo anterior estoy sufriendo por todos lados. Vale. Wiggle sube al 9. No nos podemos pasar. No nos podemos pasar. Vale. Aquí está Wiggle. Este niño peleaba. No lo recuerdo. Bueno, vamos a pasar de todas maneras. Ahí hay vallas aranjas. Eso es clave. Ahí hay vallas aranjas. Eso es clave. Porque las vallas aranjas igual las podemos... Vamos a ir con cura, con himno a este combate. A ver qué tal. Alfredo. Alfredo, tío. Hostia, un Anfaros, tío. No mal que está al 4, pero joder. Qué pokémons, tú. Anfaros, portazo. Que falla muchísimo. Lebeleando ha fallado. Mira, tío. Con 80 o 85 de precisión que tiene. Anillo Igneo. Me cago en tu vieja. Vale. Un ataque así le falta. Por favor. Gracias. Ah, tiene piel tosca encima. Estupendo. Anillo Igneo. Vale. Hemos visto que no me quitaba mucho. Gracias. Tiene piel tosca, con lo cual me va a volver a dar. Vale. Pero bueno, 165 puntos de experiencia. Hacen que suba casi al 8. Menos mal que está al 3. Hidrobomba y rezo porque acierte. Por favor. Colmillo venenoso. Vale. Que no me envenene. Vale. Hidrobomba. Gracias. Gracias porque, mira, himno de verdad falla muchísimo, tío. Vale. Himno al 9. Respiramos. Cogemos las vallas y nos vamos a curar. Se me habían puesto aquí ya. Vale. Una planta de vallas aranja. Está prohibido replantar. Vale. Y las melo para atal. Sí que las puedo. O sea, lo que no puedo es ahora plantar más aranja y hacer aranjas infinitas. Vale. Porque si no tendría curas infinitas. ¿Cura se puede amortiguar al mismo? No. Se puede amortiguar al mismo. ¿Cómo sí? Se me había ocurrido. Me habían ido un símil de la masturbación. Como amortiguarte, ¿sabes? Amortiguarte a ti mismo. En fin. Sin más. Es que a veces, gente... Vamos a curar rápido. Vamos para allá. Venga. Eso sí. Lebeleando no han aprendido ningún ataque. Van con los mismos... No os habéis dado cuenta ya. Pero van con los mismos que hace... Que el capítulo anterior. Vamos por así decirlo. Vale. Aquí llega esta chica que peleaba, si no recuerdo mal. Vamos a intentar saltárnosla porque vamos bien de nivel. Vale. Y llegamos a Petalia. Petalia. Que aquí está el gym. Uy. Vale. Este va a que nos siga. Me lleva al gimnasio. Vale. Quería ver a ver si había algo más por el pueblo. Pero ya tengo que ir a hablar con el Papa directamente. Y que venga Blasco. Papa. Eh. Anda, si es mi Acid. Ya habéis terminado con la mudanza. Me sorprende que hayáis llegado aquí sin guía. Ah, claro. Estás con un buen Pokémon. Entonces, ¿quieres entrenar Pokémon como yo? No, Acid. Maravilloso. También es mi mayor deseo. Yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes en polo, Verdegal. Pensé que me sentiría solo allí. Así que quiero llevarme un Pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. Ya. Acid, lo has oído, ¿verdad? Ve con Blasco y asegúrate de que atrape un Pokémon. Ven, Blasco. Te presto mi Pokémon. ¡Hala! Un Pokémon. También te voy a dar una Pokéball. Adelante. Blasco recibió una Pokéball. ¡Guau! Gracias. Esto es como el tutorial de captura. Aunque he llegado pelín tarde, la verdad. Pero bueno. Nos vamos con el colega Blasco. A ver qué Pokémon le sale, ¿eh? Obvio, no creo que sea Ralts, ¿no? Ah, es Ralts. Pero luego supongo que será Random. Cuando me enfrente contra él. Vamos a saltar esto rápido. Blasco. Con anillo ignio, ¿no? O ascuas, no sé qué es. Vale. Vale, ¿qué tal os fue? Gracias, muy bien. Aquí tienes tu Pokémon. Gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar un Pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. Uy, mi madre me está esperando, así que me tengo que ir. Adiós, Acid. Cuídate, pana. Ve a Ciudad Férrica y desafíe a la líder del gimnasio Petra. Vale. Sí, tú eres la cuarta medalla. Padre. Vale, pues directamente... Ah, el Treto. Es verdad, que en Esmeralda el Treto te iba persiguiendo. Por tu forma de vestir se ve que entras Pokémon. Claro, que quizá me equivoqué. No tienes mucha mugre encima, ¿no? Ponía. Así que debes de tener poca experiencia. O incluso ninguna. Me estoy recorriendo a la región en busca de grandes entrenadores. Siento haberte hecho perder el tiempo. Hasta luego. Un abrazo. Vale. Se viene... Tercer posible Pokémon de la serie. Vamos allá, estoy nervioso. Es normal volador, ¿no? Normal volador. Dodrío. Es duro, ¿eh? Vale, la cosa es... Ya tengo un normal, que es Wigglytuff. Pero bueno, no nos lo ha muerto. De momento lo podemos gastar. Le voy a hacer un portazo. No creo que le mate. Vale. Mordisco. ¡No! Ah, vale. Vale, porque... Ahí tiene Wigglytuff encima. Porque le saco cinco niveles, pero ese mordisco... Ay, porque es especial, porque Dodrío es full físico. Espero poder atraparle con una Pokéball. Uy, 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 uy. Mordisco, no hay problema. Si me quita de cinco en cinco, no hay problema. También tengo amortiguador. Voy a hacer el truco de A, B, abajo. Uno. Dos. Tres. Funciona siempre. A, B, abajo. A, B, abajo. Funciona siempre, niño. Vale. Pokémon AVE triple. ¿Quieres ponerle un mote a Dodrío? Sí. Eh... Me voy a llamar Trica. Por Tricabeza. Trica. Tricabolo. A ver cómo nos ha salido ese Dodrío. Trica. Tipo normal volador, efectivamente. Ahora lo que tendríamos es un problema. Que si por lo que fuera muere Dodrío... Tampoco podríamos gastar a Wigglytta. Porque tiene tipo normal, ¿vale? Tiene Llobizna, hemos visto. Rápido y físico. Aunque no iba mal en ataque especial. Mordisco. Tumbas rocas. Alivio. E hidrocañón. Hidrocañón. Te inmoviliza un turno, ¿vale? Es el... Ok. Es como el hiperrayo, ¿no? De... De agua. Fantástico. Bueno, vamos a atrapar un Pokémon nuevo. Aunque comparte tipo con Wigglytta. Con lo cual, en caso... Igual, si muere Wigglytta, aunque Dodrío tenga el volador... Al ser normal volador, no podría gastarlo. Porque contiene uno de los dos tipos prohibidos. ¿Vale? Eso, por supuesto. Pero tranquilos, ¿por qué no va a morir nadie? Eh... Aquí hay un par de peleas. Que debería utilizar. Para intentar levelear un poquito a Trica. ¿No? Vamos por aquí abajo. Vamos a tomárnoslo con calma. Esta señora pelea. No es ninguna entrenadora, pero es cierto que si se miran a los ojos dos entrenadores... Vale. De niño me flipaba lo de dejar las pisadas en la arena. Era hipnótico, ¿eh? Os lo prometo. Berto. Togetic. Joder. Vale, está al 5. Llovizna. El problema es que como tengo un ataque de agua, le estoy fortaleciendo a él. Togetic es normal volador. Tumba rocas le debería hacer bastante daño, ¿no? O Togetic todavía no es volador. Sí. Le bajo la velocidad encima. Eso es bueno. Bruñido. Bueno. No es problema. Tumba rocas. Bueno, yo tengo hidrocañón que con la Llovizna se me... Se me beneficia. Hidropulso. Vale. Fíjate. Con la Llovizna me ha quitado 7 PS. Bueno. Vale. Trica ha ganado 121 puntos de experiencia. Veldum. Fue. Cero psíquico. Al 7. A ver. Tengo tajo cruzado, que es neutro. Y tengo... A ver. Tajo cruzado. Realmente con lo único que le puedo pegar medianamente bien es con hidrobomba o tajo cruzado. Voy a sacar a Wiggle. Voy a sacar a Wiggle. Escupir. Vale. Como no tiene tragar, no pasa nada. Turno ganado. Podría intentar pegarle con hidrobomba aprovechando la lluvia. Lo intento. Una vez. Lo intento una vez. No le pega. Me cago en la leche. Mala suerte estoy teniendo. Escupir. Vale. Parece que solo tiene escupir. Pero es que tajo cruzado tampoco os creáis que tiene mucha más precisión, eh. Joder. Menos mal que me está haciendo solo escupir, tío. Gracias. Hombre. Al cuarto. Vale. Es neutro. Otro escupir. O sea. Menos mal que le ha dado por hacer trick al 6. Menos mal que le ha dado por hacer escupir solo. Madre mía, gente. Madre mía. Vale. Es que cada combate es, de verdad, eh. Y más a estos niveles que tienes tan poca vida y tal que enseguida... Ah, bueno. Mirad lo que hace amortiguador. Que esto nos lo había dicho. Esto está de puta madre. A cambio de vida de himno, me cura otro Pokémon, ¿vale? En algún momento puntual puede ayudarnos, ¿vale? Estupendo. Sigamos. Para, 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 para... Veamos, de esos dos me los voy a saltar. Sí. Aquí tengo otras vallas aranja. Oye, podría equiparles. Va a haber bastantes vallas. Tengo cuatro vallas aranja. Le equipo una trica. Le equipo una wiggle. Y le equipo una acura. Por si bajan a menos de mitad de vida, por lo menos que esos 10 p se los recuperen. Es que eso me da la vida. Vamos a hacer este combate. Antes de entrar en el bosque. Venga, va. Si miro mucho para allá es que allí tengo el programa, ¿vale? Tengo la otra pantalla con el programa de grabación. Cintia. Chimeco. Pues esto era cero psíquico. No. Llovizna. Mordisco. Tal vez. Retrocedió. Uh, qué rico, papá. Otro mordisco. Cola veneno. No me envenena. Cola veneno no me... Me ha envenenado. Un momento. Se ha quedado un PS. Ha utilizado el resto de los dos y me he envenenado. Doble filo. Se quita vida. Voy a aprovechar la lluvia. Voy a meterle un hidrobomba. Venga. Un abrazo. Trica subió al 7. Y cura casi al 10. Vale. Nos da mucha pasta esta tía. Es lo único. Vamos a utilizar la... Melok. No. A utilizarla. No, a ver la ficha. Joder. Soy tontísimo. Un momento, perdón. Aquí. Oye, no ha utilizado la... ¿Soy yo o no ha utilizado la vallaranja... Dodrío? ¿Cuándo ha bajado la vida? Tendría que haberla utilizado, ¿no? Bueno. Curamos otra vez. Antes de meternos en el bosque. Otra zona nueva de captura. Deberíamos pillar pokéballs. Deberíamos... Deberíamos pillar pokéballs. Igual sí. Voy a pillar 4 más para llevar 10 siempre. Vale. Para, para, para... Para, para, para... Para, para, para... Para, para, para... Vale. Vamos a ver. Ruta nueva. Ruta jodida. Ruta con combate contra el equipo... No me acuerdo quiénes eran los malos de estos. Si el Laco o el Magma. Pero lo más importante... Capturación. Hostia. Ahí ya. Estaba con ganas de salirme. Planta volador. El Jumpluf. Me tengo que acordar... Que tenía Jumpluf, tío. ¿Qué tenía Jumpluf? Jumpluf me mató... A Sindacuil con Hidrobomba. Jumpluf me mató a Sindacuil con Hidrobomba. Guay. Yo tengo la Llovizna puesta. Tenía que haberle tirado pokéball directamente. Bajo la velocidad. Pero ahora mismo me da igual. Y... Es verdad. Y tenía pedrada. Vale. Vamos a asegurarnos. Vamos a sacar... ¿Quién tiene mejor defensa? Defensa especial 15 y defensa 12 y defensa especial 25. Vale. Vamos a sacar a Hypno. Cambiar. Que encima tiene amortiguador. Vamos a asegurarnos porque como nos meta 5 pedradas o nos meta una Hidrobomba con la lluvia... Conversión. Me da igual. Sigue lloviendo. Mochila. Tenemos un problema. Empezamos a tener muchos tipos repetidos ya. Muchos tipos repetidos. A B abajo. A B abajo. A B abajo. 1, 2, 3... Psicorrayo. Vale. Soy psíquico. Es que... Vale. Hace buen counter Hypno a... Hace buen counter Hypno. Venga, eh. A B abajo. A B abajo. Hostia. Bomba Lodo. Bueno. No tiene nada fuerte contra mí. Mira, de verdad, eh. Mira, de verdad, tío. Voy a aguantar un turno más. Sin curarme. Pero voy a tener que gastar otra valla, Tania, tío. Pues que ataque es el Jumpluf, eh. 1, 2... Psicorrayo de nuevo. Voy a aguantar un turno más. A B abajo. Venga, por favor, eh. Para que es un Jumpluf, tío. Que tampoco estoy intentando atapar un Kyogre. Joder. Pedrada. Vale. He utilizado la valla aranja. Aguanto otro turno. Psicorrayo. Chicorrayo. Me confunde. Vale. Vamos a utilizar la... Otra valla Melok. Perdemos un turno. Ha fallado. No sé qué ha hecho. Pokébolos, por favor. 1, 2... 3. Me cago en la madre que me parió. Psicorrayo. 15 PS. No, por favor. Perdón. Me ahogo y todo. A B abajo. Súper fuerte. Bomba lodo. No me... No me envenenes, tío. Gracias. Hostia, es que me han venenado dos veces seguidas, tío. Al otro. A Hypno. Tres Pokéballs, eh. 1, 2, 3. Vamos. El Sponjoso de todas las series, tío. Los que habéis visto las series mías sabéis que siempre hay un Junpluf y siempre se llama Sponjoso, tío. Ha dado por culo, eh. Ya puede durar. Ya puede durar, tío. Joder. Sponjoso. Siempre hay un Sponjoso. Vale. Importante. Importante. Otra, vaya melo. Porque si no... Porque si no... Ay, claro, que se cura al salir. El himno. No me acordaba. Que se cura... Claro, se cura... Lo que tenga al salir, ¿o no? En principio. Sí, ya no está envenenado. Qué guay, niño. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, no. Vamos a curar. Vale. Volvemos a tener cuatro Pokémon. ¿Cuál es el problema? Insisto, yo para que cale el mensaje en la gente, ¿vale? Para que cale el mensaje en la amable gente que ve esta serie. Trica, que es normal volador. Que tiene Jovizna. Que tiene un buen set de movimientos. Tenemos el problema de que comparte tipo con Wiggle. En el tipo normal, ¿vale? O sea, que en caso de que muera Wiggle, por ejemplo, ya no podemos gastar a Dodrio porque comparten un tipo. Pero es que Trica también comparte uno de los... Perdón. De los dos tipos con Sponjouso. Que tiene Velo Arena. Que no le vale para nada. Sponjouso que tiene Pedrada, Bomba Lodo, Psicorayo y Conversión. Y que es bueno en ataque especial más que en ataque. Así que Psicorayo full. Sponjouso comparte el tipo volador con Dodrio. O sea, que en caso de que muriera Sponjouso tampoco podríamos gastar a Dodrio. O en caso de que muriera Dodrio tampoco podríamos gastar a Sponjouso. Ni a Wiggleita. O sea, realmente Dodrio nos jodería a dos de los Pokémon del equipo. O sea, solo nos jodería el normal volador. Pero como Sponjouso tiene volador no podríamos gastarlo. Sí que podríamos seguir gastando Pokémon de tipo planta. A no ser que muera Sponjouso. Bueno, gente, esto es matemática pura prácticamente. Vamos a continuar un ratito más. A ver si conseguimos salir del bosque. A ver si no se nos complica mucho la cosa. Me ha sonado un poco a Darmelon. Harry. Harry. A ver si no se nos complica mucho la cosa. Harry. Bueno. ¿Qué tenemos? Percuí. Ahí hay un objeto, si no recuerdo mal. Este caballero no me gustaría ahora mismo enfrentarme a él. Aquí hay un objeto. Moneda muleto. Qué bueno. Me da más dinero, ¿no? Se puede subir por aquí. Creo que había un objeto abajo también. Vale. Este señor no pelea. Vale. Mira, ahí hay un objeto secreto. ¡Ah! Un Pokémon. Un Kecleo. Uy, mira, está guapo un Kecleo. Lo que pasa es que es tipo normal, puro también. Vale. Escapamos. Lo bueno es el dedo de ellos que es... Mierda, ahí había un objeto y quería pillarlo. Sudogudo. Oiga. Cuida. Vale. Vamos a pillar por fin el objeto de ahí. Miniseta. Eso se vende, ¿no? Ya está. No, tiene más... Más cosas. Aquí hay otro objeto, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Flauta azul. Joder, pesadilla con las flautas. Siempre que randomizas un juego, tío. Le pones los objetos random. Te sale... Acabas con todas las flautas del juego. Es increíble. Con todas, tío. Jumpluf. Lo del Dodrio con Llovizna... Lo de tener a Dodrio con Llovizna y luego tener tres Pokémon que... No, dos Pokémon que conozcan Hidrobomba no está mal. Preferiría que fuera Hidropulso en vez de Hidrobomba por el tema de fallar. Mira un Rats. Hostia, esto hubiera estado guapo. Pero claro, tío, es psíquico. Que comparte con Himno. Es que... Es que qué serie, gente. Vale. Combate de... Combate de... Ahora habéis visto un Pokémon llamado Rummys. Me encanta ese Pokémon. Iba a tendrte una moscada, pero te tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque Petalia. No, ya me he cansado de esperar. Así que aquí estoy. Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles. Ah, tendré unos Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame. Eh, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Te vas a protegerle? Nadie es que se cruce en el camino del equipo Aqua sale bien librado. Aunque no levante dos palmos del suelo. Ven a que te dé jarabe de palo. Madre mía, la traducción, niño. Vamos para allá. Vamos para allá. Un Pokémon. Manectric. Me cago en tu vieja. La del Turbo Pueblo. Eh... Ay, también tiene Llovizna, Manectric. Igual bajarle... Igual bajarle... Alivio, ¿qué hacía, niño? Alivio, ¿qué hacía? Cura envenenamientos, parálisis y quemaduras. Vale. Igual le meto un Tomba Rocas para bajarle un poco la velocidad. Porque, claro, Manectric es rapidísimo. Es más rápido que Dodrillo, de hecho. Claro, también me saca dos niveles. Me ha atrapado en el Torbellino. Lo bueno es que estamos con Llovizna. Le bajamos la velocidad. Igual ahora soy más rápido, ¿eh? Le podría hacer... Otro Tomba Rocas, igual. Ahora soy más rápido que él. Y le bajo más la velocidad, por si tengo que cambiar. Maldición. Ataque de Manectric subió. Defensa subió. Vale. Le tengo que hacer ahora especial. Mordisco. Qué poco le... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y con Llovizna. ¿Cómo va a tener un Manectric? Llovizna y Trueno. Vale, no podemos gastar ni a Wiggle ni a Sponjus. Porque el tipo volador y el tipo normal han quedado cancelados. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Es increíble. Es que Portazo falla igual que Hidrobomba. Para eso prefiero meterle una Hidrobomba. Y si la cierta la he acertado. Claro, con Llovizna ya está. ¿Cómo va a tener un Manectric? Llovizna y Trueno, tío. Eso no está randomizado. Eso está hecho a posta por el Randomizer, que es un cabrón, tío. Kuro intenta prender agua a Lodosa. Joder. 95-85. Es que... Qué precisiones son estas, tío. Te voy a quitar Derribo. Qué increíble, tío. Me he quedado con un himno, eh. Porque un Manectric tiene Llovizna y Trueno. Hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo Aqua. Vuelve a luchar conmigo. Bueno, eso me gustaría, pero no me queda ni Pokémon en forma. Para que sepas que los del equipo Aqua estamos tras algo en Ciudad Férrica. Por hoy te perdono la vida. Uy, uy, uy. Casi no lo contamos. Gracias a ti, señor Granuja, no me robo unos papeles muy importantes. Puedo agradecerte tu ayuda. Quiero darte esta Super Bowl. Es imposible este reto, gente. Es imposible este reto. Vale, a ver. ¿Qué ha pasado? Realmente no podemos usar a tres Pokémon, pero solo hemos perdido dos tipos. Dos tipos como Normal y Volador. O sea, son tipos... De momento hemos perdido Fuego, Tierra, Roca, Normal y Volador. O sea, hemos perdido Fuego, Tierra, Roca, Normal y Volador. Hemos perdido cinco de diecisiete tipos. En dos capítulos. ¿Qué pasa con esto? Lo que os he explicado antes. Claro. Dodrio. Espérate, de hecho, perdón, que les voy a sacar... Les voy a sacar a todos la vallaranja, claro. Objeto quitar. Objeto. Me daba pena, ¿eh? Porque Wiggle me estaba gustando mucho, tío. Es increíble. Esponjoso con... Con... Con bomba a lodo, con... Con... Hidrobomba, con psicorrayo... Y no lo puedo gastar. A la caja de los muertos, realmente solo va Trica, Dodrio. Porque es el que ha muerto. Pero, ¿qué pasa? Al morir Trica, que es Normal Volador... No puedo gastar ni a Wigglytuff, porque es Normal, porque ya tenemos prohibido el tipo Normal. Ni podemos gastar a Junpluf, porque es Planta Volador. Y hemos perdido el Volador también. O sea, que estos no han muerto, pero porque ha muerto Dodrio, no puedo gastar a esos dos. Lo cual me deja con un Pokémon en el equipo. Que es... Menos mal que al salir del bosque, hay ruta de captura. Tanto antes de... No me acuerdo cómo se llama la ciudad. Petalia, no, Petalia. Sí, será Petalia, ¿no? Sí, Petalia. Tanto abajo como arriba. Se puede capturar. Pero, joder. Vamos a ir chungueles, ¿eh? Gente. Vamos a ir chungueles. Voy a guardar, porque subiré a Himno al 11 o al 12, claro. O sea, no puedo ir así. No puedo ir así por la vida. Subiré a Himno al 11 o al 12. Y veremos a ver qué hacemos en el siguiente capítulo. Intentar capturar, intentarle belear un poco y poquito más. Espero que os esté gustando la serie. Es increíble. O sea, lo que pasa es que estamos teniendo mala suerte, pero la serie me está pareciendo increíble. Y ya os digo, si os está gustando, hácedmelo saber con un like y un comentario. Y nos vemos mañana con más. Adiós.